¡Hola niños! ¿Cómo están? Nuevo día, nueva cápsula de nuestro entretenido taller de crecer el movimiento del juego de deportes, en la cual desarrollaremos diversas actividades con balón. Estas actividades nos permitirán desarrollar nuestras capacidades físicas, pero también desarrollaremos nuestras habilidades motrices básicas. ¡Mantente activo y vamos con todo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!